¡Gana solo con la camisa nueva, que tú no las derrobo ayer! ¡Me hallará la muerte si me llega y no te vuelvo a ver! ¡Fortaré junto a mis compañeros que hacen cuadras sobre los lujeros! ¡Ipasible la demanda! ¡Y están presentes en nuestro afán! ¡Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí! ¡Por verán banderas victoriosas al vaso alegre de la mar! ¡Y te harán vendidas y con rosas las fechas de mía! ¡Volverá la primavera! ¡Que por cielo tierra y más espera! ¡Arriba las cuadras a vencer! ¡Que España empieza a amanecer! ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Vive! ¡Viva muchero! ¡Deslight! ¡Viva muchero! ¡Deslight! ¡Viva muchero! ¡Deslight! ¡Escario Primo de Llewellers! ¡Deslight! ¡Madría! ¡Arriba!